Más Cultura presenta por la vida caminando, disfrutando de un buen momento, pero se olvidan de que a un lado tienen a alguien y lo hacen, obviamente, por estar definitivamente ensimismados en su teléfono. Oye, estamos en un momento padre, con los amigos, en una junta, pero yo estoy en el teléfono y estoy sola, literal, porque no pelo a nadie del que está al lado, ¿no? Lo que pasa es que el teléfono te da la posibilidad de estar siempre, entre comillas, acompañado, ¿no? Porque tienes que tus redes sociales, tienes tu trabajo ahí, tienes todo al alcance de las manos, pero te pierdes momentos impresionantes, ¿no? Como el crecimiento de tus hijas. Cuando te das cuenta de eso, como en este caso, dice el papá, oye, espérame, si estoy evitando el momento, no me doy cuenta que mi hija está pintando algo hermoso. Dejas el teléfono y entonces empiezas a vivir. Yo creo que este tipo de videos nos dan esa apertura de darnos cuenta que estamos perdiéndonos una vida por tener una vida en el teléfono, ¿no? Sí, y dénsela, hay que darnos siempre la oportunidad de alejarnos de esto que son las redes sociales, de esto que son los teléfonos ya inteligentes, que nos tienen todo al alcance de la mano y compartir muchos más momentos con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que queremos y también es padrísimo llegar a un lugar en donde no hay señal y no puedes hacer nada, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues, dejémoslo en un lado, ¿no? Dejemos el teléfono en un lado. Mira mi criatura de tres años, ya con el teléfono, ya me la imagino a los 15. Sí, hay que tener cuidado. Aguas, aguas, que el celular no se convierte en una adicción. Esto fue Más Contenido, Más Valores y Más Cultura. Muy bien. Más Contenido, Más Valores y Más Cultura presentó... ¡Vaya, Más Valores!